Recordar que en el derbi Simeone en un momento dado sustituye a Joao Félix, quiero recordar, no sé si fue por Álvaro Morata, me parece que salió Álvaro Morata al encuentro, no recuerdo bien el cambio, pero sí, creo que fue Álvaro Morata. Bueno, el asunto es que Simeone sustituía a Joao Félix, ¿vale? Le sacaba del banquillo, tal y cual, ¿no? Y resulta, o sea, le sacaba del campo y ya está, ¿no? Y resulta que Joao Félix se iba de mala hostia a los vestuarios, sin saludar a nadie, sin decir a nadie, pero bueno, como perdió el Atleti, en cierto modo dices, bueno, perdió el Atleti y se fue a cabreado, tal y cual. Bueno, pues ayer le volvió a liar la misma a Simeone después de haber ganado 0-2 en Sevilla, ¿vale? O sea, gana el Atlético de Madrid 0-2, marca Morata, además 0-2 o 0-1, no recuerdo bien, pero bueno, gana el Atleti. Y Joao Félix han comentado en el carrusel deportivo que se fue de mala hostia, se fue directamente al vestuario, no quiso hablar con nadie, no quiso celebrar nada, se quedó él solo. No sé, yo no vi el partido, o sea, que realmente no sé si es porque se mosqueó en sí mismo o por lo que fuera, pero se fue tan absolutamente cabreado que ni miró a Simeone, pasó de él, se fue al vestuario, no celebró nada. O sea, Joao Félix le está montando unas a Simeone que yo no sé cómo no lo manda a hacer puñetas, pero es que además, ya os digo una cosa, o sea, Joao Félix es un tío que para mí es un chaval que debería jugar, no sé sinceramente quién le animó a ir al Atlético de Madrid, por mucho que se le pusiera a tiro, o sea, tú no puedes ir al Atlético de Madrid. No, no, o sea, un jugador como él está desperdiciando su carrera en Atlético de Madrid, como bien dice aquí Caidán, o sea, no tiene ningún sentido ni lógica, pero bueno, él, no sé, optó por esa opción, no sé sinceramente quién se la aconsejaría, pero yo personalmente creo que se equivocó completamente y muy probablemente el tiempo nos vaya a dar la razón, o sea, yo no le veo... Sí, algunos comentan, Ramón Álvarez de Monc creo que sacó un vídeo comentando que a lo mejor tal, que podía ser una opción, bueno, yo no lo veo, pero bueno, quién sabe, ¿no? Al final él también tiene que ver lo que le interesa, si quiere quedarse en Atlético de Madrid y desperdiciar completamente su carrera, o por el contrario cambiar, pero bueno. ¡Gracias!